LLÉVAME AL INICIÓ Cuando en el jardín escuche tu voz Quiero estar cara a cara Guíame de regreso a la comunión Y todo fue tan simple Fue muy fácil amar Y nada nos aparta Fue muy fácil confiar Estás más cerca que mi propia piel Y en cada respiro de mi ser Aquí cosas muertas Hoy resucitan Mi corazón latí otra vez No hay duda Es mi amigo fiel Aquí es donde debo estar Solamente tú y yo Nada tengo que probar Ya me aprobaste Dios Aquí es donde debo estar Solamente tú y yo Nada tengo que probar Ya me aprobaste Dios Estás más cerca que mi propia piel Y en cada respiro de mi ser Sí Aquí cosas muertas Hoy resucitan Mi corazón latí otra vez No hay duda Él es mi amigo fiel Sei mi dominante Gracias por ver el video.